Música Y que tal amigos, como están? Bueno, espero que estén muy bien Acá tenemos un nuevo video para el canal Sí, y como han visto en el título es un juego de Game Boy Advance Vamos a mostrar el SRL De este juego Mario & Luigi Superstar Saga Sí Y bueno, vamos a detallarle algunos watts Un watt extra que también se va a compartir Este es un watt completo, ok? Porque es un watt hecho Por un grupo desconocido llamado Orange Chicken Que si ya lo había hablado de ello acerca en varios videos Uno de ellos es como el Zelda Diminished Cap Que también se hizo un watt completo Este grupo hizo un watt completo de este juego Estaré dejando por ahí la tarjetita en la parte superior Si quieren ir a verlo Bueno, a qué me refería que era un watt completo Porque es un juego que ya incluye el juego dentro del watt ¿Sí? No es un canal forwarder que enlaza con el emulador Ni nada de eso como son los SRL Sino que este es un watt tal cual ¿Sí? Que ya está el juego ahí Solamente se instala a jugar Y listo Bueno, entonces eso lo vamos a ver En el Digamos en el peso del watt Si no vamos acá a canales Acá tengo por ejemplo Este de acá pesa 100 bloques Porque este es el watt de Orange Chicken Que es el juego ya completo en watt Y este de acá Diferencia solamente es el canal forwarder ¿No? Que enlaza En este caso al emulador NGBA Para lanzar directamente el juego ¿Sí? Bueno Ahí está También tiene su icono de guardado ¿Ok? El watt de Orange Chicken Tiene su icono de guardado Como ven acá Acá está Su icono de guardado personalizado Es un watt raro Un watt raro hecho por este grupo Que se desconoce como lo han hecho Pero igual se les agradece muchísimo Que hayan hecho esto ¿Ok? Bueno Esta es la presentación de banner clásico En el caso de lo que es el 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 srl Y en el caso de Orange Chicken Tenemos Esta presentación ¿Ok? Bueno Ahí está Si quiere tener el watt de Orange Chicken Lo puede entrenar también Vamos a iniciar este watt de Orange Chicken Primero Y le damos a comenzar El único detalle Es que este juego Solo está en inglés El de Orange Chicken Está en inglés Bueno acá Yo he estado jugando Pero Como ven Podemos Resetearlo ¿Ok? Y listo Como ven Tiene la interfaz Del emulador De Visual Boy Advance X Porque es el motor Que usa este Este watt Para correr el juego ¿Ok? Bueno Acá Solamente Como les dije Tenemos el idioma Inglés ¿Si? Y ven Que Va bien Igual Si lo quieren tener Así Tal cual Lo pueden tener También Bueno Vamos a salir Porque vamos a presentar El srl ¿Ok? Acá le damos al menú Bonita interfaz Como ven Este watt Y salimos Ahí está Bueno Antes de comenzar Con mi srl De Mario Superstar Saga Vamos a ir al Homebrew Channel Para hacer Unos detalles Del srl Como siempre Y bueno Vamos a ir Al Al Acá está Acá está Bueno Acá está Mario Luigi Superstar Saga Que se ejecuta En Retroarch En la core En GBA ¿Ok? Que es La core De Retroarch O el emulador Que Corre Casi perfecto Los juegos De Game Boy Advance Bueno Ahí está Una serie de créditos Este es Retroarch Modificado por Supersonic Que es el que estoy usando Lo pueden cargar Desde acá Desde el Homebrew Channel Pero bueno Tenemos acá Un art forward Que lo hemos hecho Y por eso Lo vamos a lanzar Desde ahí Ahorita Yo salgo Al menú de sistema Lo puedo lanzar Desde el canal Desde el canal Este De banner Este clásico Pero lo voy a lanzar Desde Mugunam Para que vean Que también El funcionamiento Va muy bien Entonces le damos Acá Y le damos A comenzar Esperamos Que cargue Bueno amigos Si les está gustando El video No olviden Dejar su like Suscribirse Si no están suscritos Y activar Las notificaciones Para que no se pierdan Ninguno de los videos Del canal ¿Ok? Bueno Acá Vamos a buscar El Mario y Luigi Superstar Saga Por acá Debería estar Y acá está Me aparece como nuevo Este es el banner Personalizado Customizado Que yo lo hago Y acá está Ahí está Y le damos A comenzar Bueno Esperemos que cargue Un momento Me tiene que aparecer Ya el juego Tal cual ¿Ok? Y ahí está Se inició Con la BIOS Y todo Con su Overlay ¿Ok? Listo Esta es la diferencia Del SRL Personalizado Del juego A diferencia Del What the Oran Chicken ¿Ok? Bueno acá Esta es la versión europea Porque podemos Coger los idiomas Yo le voy a caer El español Y listo Bueno Acá le debe estar Vamos acá Acá nueva partida Empezar Claro que sí Y listo Ahora si ustedes Por ejemplo Quieren cambiar El Overlay Podemos acceder Al menú Del emulador En este caso Con el Wiimote Con el botón Home Y está jugando Con un mando clásico También con el botón Home O con un mando Enhub Con el Stick C A la derecha Yo le voy a dar Botón Home Ok Vamos a ir acá Donde dice Configurar Vamos a donde dice Sobreponer Como ven Está Con El Game Boy Player Este púrpura Pero yo le voy a dar A otro Le doy acá De nuevo Al 2 Y puede escoger Cualquier Otro Overlay Por ejemplo Uno Verde Le doy acá Y le doy acá Por ejemplo A regresar al juego Y Tengo otro Overlay Ok Pueden coger el Overlay Cual quieren A su gusto He dejado varios Para que ustedes lo tengan Y bueno Ahí está el villano El villano del juego El cual es Cacleta Cacleta Creo que se llama El villano Y bueno Ya he explicado Varias Varios Este Ajustes de video Así Que también lo pueden hacer Accediendo al menú Del emulador En videos Anteriores Que hacía Con el Metro Fusion Que también hice un video Acerca de ese Del celda Minish Cap Pueden Verlo Ok Bueno Ahí está Vamos a hacer Un poquito del juego Al menos Encontrarnos Con que va a usar Acá Tienes que buscar A Mario Acá manejamos A Toad Un rato Y acá está Mario Creo Están tomándose Un baño Voy a desnudo Bueno amigos Que me ven Está Súper chévere Ya era Hace tiempo Que no Traíamos Un juego De Game Boy Advance Al canal Pero ahí está También piso Traer de Game Boy Clásico Game Boy Color Así que Déjame en los comentarios Que juego de Game Boy O Le gustaría Bueno Ahí está Va a usar El castillo Y que comienza Nuestra primera combate Primero combate, acá le damos 1 A los que les gusta Mario RPG Les gustaría este juego De repente lo han jugado Así que es bueno recordarlo también Acá nos enseña todo Cómo poder atacar y todo eso Y le damos el combate Bueno amigos yo dejo hasta acá el video La verdad espero que les haya gustado Sin más que decir Yo me despido Adiós